¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de American Machise Alice. Madre mía, ¿dónde estamos? Mmm, vale, creo que estamos en un manicomio. ¡Qué bien! ¡Yuju! ¿Relojes? Ya me habéis dicho que tengo que destruir todos los relojes que vea. Así es que vamos allá. Quiero enviar un saludo, que lo tendría que haber hecho en el Esmeralda, lo siento. Sé que nunca mando saludos, pero hoy pues me da la gana de mandar un saludo. Ah, espera, a ver qué hable. Vale, Cheshire, como siempre nunca me dices nada claro. Pero, ok. Bueno, lo que estaba diciendo es que quiero enviar un saludo a Daniel, o Daraka, porque es su cumpleaños, así que muchísimas felicidades y espero que lo pase usted muy bien. Eh, niños locos por todas partes. Joder, qué mal. Bueno. Dicho esto, de nuevo repito que no os acostumbréis a los saludos porque cumpleaños y demás sí, pero así by the face no saludo a nadie. Eh, quítate esto, porque te gasta mucha magia. Esto ya me han dicho, me han dado algunas indicaciones, pero... Pero aún así me parece que me va a costar bastante. Tengo que romper los espejos. ¡Coño, qué susto! No, 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 no. ¡Muere! Jolín, cuánto robot. Ahora. A ver. Vale, sí, me da grande. Eso está bien porque esto me gasta un montón de... Me gasta un montón de... De magia esta arma. Pero claro, es lo mejor que tengo también. Ahí va. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Quién me ataca? ¿Me están atacando? ¡Dios, mierda! Eh, ¿puedes parar, Alice? ¡Muere! ¡Puñetero! ¡Qué susto, jolín! Vale, veo que aquí hay un montón de enemigos. Lo cual no es que me haga mucha ilusión, pero bueno. A ver, vamos a ir por el túnel. Supongo que será buena señal. Ahí hay otro enemigo. ¡Eh! Tranquilito, ¿eh? Ya está. ¡Buf! Es que esto gasta tantísima... Energía que no sé yo, ¿eh? No sé yo si será buena idea ir con esto. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Madre mía. A ver, pega. ¡Joder! ¿Ya te has muerto? Muy bien. Derecha... ¿Por la izquierda hay algo? Sí, hay magia. Bien, bien, bien. Y por aquí veo vida. Uy, voy a ir guardando cada poquito, además. Porque ya me habéis avisado que guarde cada poquito y no os estoy haciendo caso. Y cuando no os hago caso... ...suelo sufrir. ¡Vale! ¡Oye, que te estaba congelando yo a ti, timador! ¡Mmm, feote! ¡Mmm, feote! Vale. ¡Ven! ¡Ábrete, sésamo! No te fastidia el tío. Vamos guardando cada poquito, venga. ¡Ahí hay un reloj! ¡Tengo que lanzar el cuchillo hacia el reloj! Pero no sé si voy a llegar desde aquí. ¡Sí, llegué! Es que me lo habéis avisado, ¿eh? Menos mal que me avisáis de las cosas. Si no, daré vueltas y vueltas y vueltas sin parar. Así que guarda, lira. Que te has cargado el reloj. Si no, luego se te olvidará. ¡Aquí vienen dos! ¡Hala! ¡Venga, fiesta! ¡Eh, eh, eh! A este sí que le hay que congelar. Que si no me congela él. ¡Ábrete! ¡Ay, ay, ay! Vale, ese está muerto. Madre mía, qué lío. Aquí en un momento. ¿No había otro? ¿No había otro? Yo creo que había otro. Hmm, ¿dónde estás? ¿Será capullo? Aquí estás. Sí, tranquilito. Se me está... Se me acaba todo el tiempo. Vale, bueno. No importa. Venga, poco a poco, lira. Ahí hay un túnel terrible. Eh, eh. Ah, vale. Ese reloj es el que acabo de romper. Pero ¿y eso? Eso me da mal rollo. Voy a ir por el otro lado a ver si hay vida o algo. Y luego volveré por ahí. Porque eso tiene toda la pinta de ser por ahí, ¿verdad? ¡Ay, qué susto! No, me parece que quiero esto. Nada, eh. No hay manera. Pega. Eh, tranquilito, eh. Hombre, ya. Vamos a ver si hay vida por aquí. ¡Ahí hay algo! No te vayas sin encontrar no sé qué. ¡Vale! Ah, vale. Son como unos shurikens. ¿Y esa mierda? Es que rebota muy mucho. Que estoy jugando a la petanca, ¿o qué? Voy a jugar a la petanca con los monstruos. ¡Wiii! Bueno. Creo que ahora ya sí he... Recorrido todo el camino. Y me he encontrado el arma. Guarda, lira. Guarda, lira. Guarda. Vale, así que voy a intentar ir por aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Ya que he encontrado este arma. Y he destruido el reloj, que es lo que me habéis dicho que tengo que hacer. ¿Qué mierda es esa? ¡No! Vale. Eh, me gusta este arma. Me mola. Voy a ponérmela porque me está molando bastante. ¿Eso qué es? ¿Que cuando me vean con eso me van a atacar o qué? Por si acaso voy a pasar por debajo. ¡Eh! ¿Qué me está pegando? ¡No veo! Me dejan ciega, creo. Me dejan ciega, si me dan. Sí, vale. Es que hay un montón de locos ahí, me temo. ¡Eh! ¡Hola, niño! Vale, sí, son niños locos. Eh, los relojes estos están destruidos ya. Pero, ¿tengo que entrar en todas las celdas? Destruye todos los relojes. Me habéis dicho. Yo os hago caso. Pues entonces vamos a explorar absolutamente todos los... Aquí no se abre. Aquí sí se abre. No sé cuántos... A ver, mierda. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé cuántos relojes habrá, pero bueno, yo voy destruyendo lo que vea. Ese está destruido. Ese también. Aquí no se abre. Mierda para ti, feo. Ah, vale, esto envenena. Esto envenena, porque además me lo dijeron. Además me dijeron, ten cuidado con unos bichos que hay que envenenan. Unas arañas. Ya me han envenenado, me cago en su vida. No importa, porque en cuanto pillo eso me quito el veneno. Y este reloj aún está vivo. Vale. Unas puertas. Vemos guardando cada poquito. Me tiran, me tiran, me tiran. ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? Ah, interesting. Menos mal que acababa de guardar. Eh, vamos a coger este arma nuevo. Rebota, rebota. Oh, pues es buen arma, eh. Es buen arma, me está gustando. Ah, vale, esto va bajando. Así. Vale, vale, es un suelo un poco inestable. Vete guardando, lira. ¡Uey! Que me caigo. No, me caigo, me caigo. Me caigo, me caigo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Alice? Saltando sola. Mira cómo mola este arma, en serio. Está muy guay, eh. Me tira. Mierda. Dios, me están poniendo nerviosísima los críos estos tosiendo y haciendo el mal. Cuidado. Muere. ¿Dónde está? Porque lo oigo, pero no lo veo. Mete a un lugar más estable, aquí. Bueno, eso de estable es un decir. ¿Qué haces? Vale, creo que por aquí podré llegar a la puerta. Vale, muy bien. Guárdame. Me mola un montón este arma. Oh, oh, no se abre. Eso supongo que será que he hecho algo mal. No se me abre aún. Tendré que ir por el otro sitio. ¿Dónde estás? Ven, amigo, ven. Hay un montón de enemigos aún. Oh, como mola, en serio. Revienta este arma. Ahí hay unos críos. Hola, niños. No, no, no creo tener que hacer eso. ¿Me mato? Ajá. Interesante. No creo tener que llegar hasta los críos, pero quién sabe. No lo sé, eh. Ahí están los números de un reloj. ¿Dónde estás? Deja que te vea yo. ¿Dónde estás, amigo? Ven. He ido por la derecha. Entonces, a lo mejor ahora tengo que ir por la izquierda. ¡Alice, Alice, Alice! Mierda. A ver, ¿dónde está el bicho? Aunque lo he hecho mal, porque creo que ahora ya no voy a poder pasar. ¡Ah, mierda! Bueno, esta vez estoy muriendo por todas las que no morí. Por todas las que no morí la otra. ¡Ven, hombre, ven! Ven que yo te vea, ven. Es que está volando mucho. Está volando mucho y no me está dejando hacer lo que yo quiero. Creo que hay otra. Creo que hay otra cacharra. Sí, ahí está. Mírala, ¿dónde estás? Ven, amiga, ven. Es que, claro, está eso. Que yo no sé si voy a tener que llegar desde arriba y saltar por esos números. No estoy segura. Y hay otra cacharra aquí que me está fastidiando. ¡Mierda, me tira! ¡Jolín, asqueroso! ¡Ven! Es que no se deja verla muy, ¿eh? Hasta que no bajo. A ver si viene. ¡Ven! Espera, que me pongo el cuchillo, que con el cuchillo lo mato antes, creo. ¡Ay, bien! Ahora me caigo yo sola. Bueno, como veis, hoy estoy compensando el no muerte del otro día. Muriendo 500 veces. Claro que sí. ¡Quieta, quieta, quieta! ¿Qué haces, Alice? ¿Qué haces? Chillo porque me matas, lira. Eso es, ven. Ahí estamos. Ahí estamos porque ahora... ¡No! Fuck. Fuck. Bueno, al menos la he matado. Al menos he guardado después de matarla. Hay buenos reflejos. Guardando. Sé que lo estoy haciendo fatal hoy. Lo sé, soy consciente. No voy a guardar aquí, no vaya a ser. Alice. ¿Otro? ¡Mierda! Esto sí que no me lo esperaba. No me esperaba que hubiera otra más. Fuck. A ver, ahí hay una. Pero se ve que hay otra, ¿eh? Esto es que es cuestión de intentarlo, chicos. Por eso estoy tardando la vida. A ver, nos vamos a poner este arma. No, llego al mismo lugar. Llego al mismo lugar. Lo que pasa que, claro... Es esta puerta, pero no se abre. Uf, qué susto. Pensé que me caía. Esta puerta que no se abre ahora. Algo me he dejado de hacer, ¿eh? Y están esos números por arriba que me dan bastante mal rollo. Y seguramente me lo habrá dicho alguien lo que tengo que hacer. Pero como soy así, pues me he olvidado. Tan mal rollete los nenes, ¿eh? A ver, ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? ¿No será por aquí? ¿No será por aquí? Pues no, no creo. Ay, que me caigo. No creo que sea por aquí. Estoy más perdida... Que un pulpo en un garaje. Creo que de ahí vengo. Con eso lo digo todo. No habrá algún reloj que destruir. ¡Aquí! ¡Mierda! ¡Sube! ¡Sube, sube, Ali! ¡Sube! Aquí hay algo. Hay un reloj, pero está destruido. Supongo que igual me tengo que subir a eso. Sí. Supongo que me tendré que subir a esto. Y llegar ahí arriba y coger eso. No lo sé, ¿eh? No estoy segura, pero... Por intentarlo no perdemos nada, ¿verdad? ¡Ay, vale! ¡Es histeria! ¡Histeria! ¡Venid a mí! Voy a mataros a todos. ¿Y ahora qué? Vale, muy bonito, pero ¿y ahora qué? Ahora pues me muero yo sola. Y a tomar viento la histeria, me temo. No lo sé, ¿eh? Creo que lo he hecho mal. Creo que aún así no es esto. Porque todos los enemigos ya estaban matados. Me quita vida la histeria, me encanta. Pero ¿por qué no te abres? Piazo guarra de puerta. Porque matar a esos críos no creo. ¿O no será que vengo de ahí y tengo que ir por la otra puerta? Como sea eso, tenéis derecho a pegarme. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Lira, bien! Y mira dónde salgo ahora. ¡Quieta, Alice! ¡Quieta! Estoy muy perdida hoy, ¿eh? Alice se vuelve loquita. Se vuelve loquita, sí, se vuelve loquita. Se vuelve loquita y creo que esta es la puerta que no se abre a pesar de ir loquita. ¡Ábrete o te reviento! Yo me imagino que si no se abre la puerta será porque me habré dejado algún reloj. Pero claro. ¿Dónde? Yo me imagino que esta puerta es por la que vengo. ¿Verdad? Sí, de esta puerta vengo. Y por aquí, que yo sepa, no me he dejado nada. Pero claro, a lo mejor sí que me he dejado algo. Roto. Roto. Seguro que me lo habéis dicho, chicos, pero... Pero no tengo recuerdo. Sinceramente. Sinceramente no tengo recuerdo. Espera, que es que me habré dejado cosas por aquí. ¡Hombre, si me he dejado cosas por aquí! ¿Dónde estás, amigo? ¡Hombre, si es que tengo un montón de relojes aquí sin destruir! Pues, ¿qué me ha pasado? ¡Eh! ¡Uy, que me matan! ¡Corre, que te matan! ¡Hombre, ya! ¡Jolín! Pensé que me mataba, ¿eh? Pensé que me mataba en serio. Voy a guardar por aquí, no vaya a ser. ¡Hombre, si me he dejado cosas! La mitad de los relojes. ¡Namás! Si salen enemigos es buena señal. ¡Cabrón! ¡Jolín! ¿Cómo aguantan ahora? Diría que antes no me aguantaban tanto. A lo mejor es que las enganchaban mejor o algo. Vale, aquí pasa algo. ¡Ok! Tenía que destruirlo todo. Se ha reventado una puerta. La cuestión es dónde. Guarda, lira. Se ha reventado una puerta, pero no sé dónde. ¿Por aquí? No lo sé. Ahí hay enemigos, sí. Supongo que será por ahí. Hola, amigo. ¿Te diviertes? Yo sí, mucho. Imagino que será por aquí. Sí, ahora sí que debe de ser por aquí. Me mata. No pasa nada. Poco a poco. No hay prisa. En realidad sí, pero bueno. Paso de ti. Paso de ti. Me está siguiendo. ¡No! ¡Capullo! ¡No! Con lo bien que iba. Me cago en los demonios. A ver, lira. A ver. Tranquilidad, eh. Tranquilidad y calma. En cuanto mate a este, guardo. Que aquí hay uno. Bien. Claro que sí, lira. Yo estoy jugando aquí a lo loco, eh. Ya me veis que hoy estoy jugando súper a lo loco. Pero es que esto, yo creo que no hay otra forma de jugarlo. ¿Quién me está pegando? Cago en la leche. Hmm. Por aquí hay uno. Que te tiro y paso de ti. Que te tiro y paso de ti. Y guardo. ¡Mierda! Eh, de aquí vengo. Vale, ahora me falta ese. No pasa nada. Despacito y tranquilidad. Este de aquí ya lo he matado. ¿Verdad? Sí. Este de aquí ya lo he matado. Me falta el de allá. ¿Dónde estás? Es una puta. Con perdón. Vale, guárdate ahí. ¡Hombre, qué tal! ¿Qué tal, amigo? Estabas ahí esperando por mí, eh. Tírale. Alice, tírale. Uy, creo que este arma me dijeron que no lo usará a corta distancia. Bueno, no importa. Esta vez ha salido bien. Vale, hemos llegado a algún sitio normal y corriente. Ahí estoy viendo un enemigo, creo, pero no le llego desde aquí aún. A ver que le llegue. Ahora le llego. No. Ah, sí, sí que le llego, sí. ¿Te mola? ¿Te mola? ¿Eh? Así, así. Así, así. Vale, aquí hay un... Otro pequeño laberinto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, que me soplan! Voy a cargar, eh. Cargo partida. Porque... Sí, de esto también me advirtieron. De cosas que me soplan. Vale, ya lo entiendo. Se cierra la compuerta. Quédate en medio. A ver que no lo veo bien. Igual es cuando me ven. Igual es cuando me ven, no estoy segura. Pero bueno, ahora he pasado. ¿Qué es lo que importa? Vamos a ir dejándolo pronto. De aquí vengo. ¡Uy, qué lío! Ah, vale. Creo que son dos caminos iguales. Y esto a ver qué es. Ya me están tirando. Uf, voy a tener que meterme por el medio de eso. Qué mal rollo, ¿no? Uf. Uy, que me rebote y me va a dar a mí. Ya veréis. Fallé. Ah, no. No fallé. ¿Qué haces, Alice? Sí, sí, sí. Dispara, dispara. Que me da igual. Ah, no le llegan apenas. No. No pasa nada. Bien. Claro que sí, Alice. Vamos a matarlo primero. No me importa que me dispares. Uf, pues igual sí que me va importando. Que me dispares. Tío, dale ya. Vale, ya se ha muerto. Eh, mirad qué bug más guapo. ¿Puedo subir? No. He pillado bug. Vale. Vale. Es que ahí está la zona ancha. Vale. Hemos subido. Voy a pasar por aquí y ya guardo, ¿eh? O sea, ya acabo. Sí, ya acabo que viene boss. Chicos, lo dejamos aquí por hoy. Que aquí viene un boss. No quiero saber nada de él. Así que espero que os haya gustado. Siento que hayamos ido tan lentos hoy. Pero bueno, estoy espesita. Así que bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Ves conmigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!